hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela el colombiano como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes para esta entrega les proponemos acercarnos a un género periodístico que toca directamente el corazón de quien lo lee pues permite verse retratado en las historias y sentirse partícipe de la acción estamos hablando de la crónica que narra historias a partir de una mirada profunda y detallada del periodista o del escritor quien además de realizar una amplia investigación debe hacer uso de técnicas narrativas y figuras retóricas como descripciones similes personificaciones metáforas analogías entre otras logrando sensibilizar al lector acerca de los hechos narrados en las últimas semanas el colombiano ha publicado más de 15 crónicas de temas diversos y hoy les recomendamos cuatro para explorar con los jóvenes este género periodístico para dejarlos muy antojados les compartimos algunos fragmentos de la crónica selva adentro así educan en los colegios rurales de antioquia escrita por mariana hoyos a costa y publicada el 17 de mayo del 20 22 los profesores que dan clases en el monte lo dejan todo para construir sueños ajenos cuando se aventuran a enseñar en las escuelas rurales lejanas emprender una misión colosal lograr que los niños que viven en comunidades cristalizadas en el tiempo tengan una nueva visión del mundo para conmemorar el día del profesor recorrimos escuelas de la zona rural de hurrao antioquia pertenecientes a la institución educativa rural la caldacia y conocimos de cerca la historia de los esfuerzos de jesse mora gilder vargas manuel rosendo y gilder y pestaña cuatro docentes que asumieron la tarea de educar en la selva gilder vargas suma unos 10 años enseñando en escuelas rurales cuando lo trasladaron al ser la madroña a cinco horas del pueblo llegó con una misión convencer a la comunidad de que necesitaban una nueva escuela al principio no fue fácil pues los padres creían que para construir una escuela necesitaban mucho tiempo y dinero cuando estuvieron decididos la junta de acción comunal organizó los convites para sacar la arena y la madera que necesitaban se demoraron 200 jornales y curiosamente el más pobre de todos donó el terreno e hizo las escrituras para legalizar la escuela cuenta gilder un nombre de piel clara y cabello canoso que bordea a los 50 a simple vista la escuela parece pequeña pero tiene todo lo necesario un salón con pupitres y tablero una cocina con nevera licuadora fogón doble a gas y un baño sin luz que hay que vaciar con balde tómenme una foto aquí para que vean que tenemos bibliotecas dice wilder y se para orgulloso frente a una estantería repleta del virus de texto a la manera de los gitanos que visitan macondo los docentes les llevan un pedacito de mundo exterior a los niños y en vez de mostrar los inventos en una carpa los venden en la tienda del colegio con paquetes de papitas galletas helados gaseosas yogures y dulces los niños conocen algunos productos que se comen en el pueblo un lugar lejano desconocido para la mayoría cada familia puso un case de cinco mil pesos para el primer surtido y así yo les no les tengo que estar pidiendo plata para actividades o para cosas que necesite la escuela cuenta jir lady pestaña la profesora de la primaria de taita con ese dinero también les hace una fiesta navideña y les compra comida y regalos para los niños y jóvenes que no dejen el colegio los profesores hacen milagros en el monte es más importante la asistencia que la exigencia cuando los alumnos viven a dos o tres horas de camino o cuando les toca empezar a trabajar los docentes negocian con ellos para que vayan unos cuatro días a la semana y les dejan algunas tareas bueno maestros bibliotecarios y padres esperamos que este haya sido un abre bocas que los antoje para construir un espacio de lectura y conversación productivo con sus estudiantes con sus hijos o con amigos recuerden consultar el blog prensa escuela y poner en práctica las ideas de trabajo con la información de actualidad también pueden suscribirse a nuestro canal de youtube prensa escuela s y disfrutar de nuestros podcasts de realidades mutantes en spotify gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima entrega